Esta es la historia de una fuga real narrada a partir de los testimonios de quienes participaron en ella, noticias y registros públicos. Ciertas frases y escenarios se han modificado con fines dramáticos. Una banda callejera muy violenta planea una fuga temeraria. Van armados y drogados. ¿Viene alguien, tío? Están dispuestos a dar guerra. ¡Rápido! ¡Vámonos, venga, dale! Fugas de prisión 2. La banda del sur. Me llamo Tony Valdés. Y me llaman Conejo. Es el apodo que tengo. Me lo pusieron porque siempre estaba huyendo de la poli. Me buscaban por robos, agresiones y varias acusaciones relacionadas con tenencia de armas. Mi hija gritaba, lloraba. Me pedía que parara, que parara. ¡Para! Tranquila, cariño. Me giré hacia mi mujer y mi hija y las abracé. Ven aquí, mi niña. ¡Salga del coche! ¡Vale, vale! ¡No! Mi hija gritaba. Estaba asustada, tío. Solo era una niña. Tengo miedo. No quería separarme de ellas. No podía creer que me hubieran pillado. Me metieron en la cárcel del condado de Grant. Es una prisión muy vieja. Siempre estaba atestada. Siempre había enfrentamientos. Siempre había peleas. Por eso esperaban a las pandillas rivales. Eres de una pandilla, ¿verdad? Soy de los sureños. Crecí con los sureños. Cuando tenía 13 años, empecé a involucrarme más en la pandilla. Con actividades delictivas y venta de droga. Me metía en todos los chanchullos. Todos los sureños iban al piso de arriba. Éramos todos colegas. Habíamos crecido juntos y nos conocíamos bien. Aquello era como una familia. ¿Qué hay, tío? Mi colega Jonathan Rodríguez es mi mejor amigo. Le llaman Snoopy. Lo habían detenido dos semanas antes que a mí. Me dijo, conejo... ¿Pero qué haces aquí? Snoop, ¿qué hay? Me han pillado. ¿Sí? Yo a este tío le conozco. ¿Arturo? ¡Tío! ¡Qué guay! Me alegro de verte. Arturo espera sentencia por atraco a mano hermana. ¿Qué tal, tío? Lo iban a condenar a 25 años por lo menos. Todos sabíamos que nos iba a caer mucho tiempo. Esta es mi niña. Lo tenía en la cabeza, tío. Voy a tener que cumplir 10 años más. Uf, no quería cumplir 10 años más. Tommy Valdés es un hombre peligroso. Tenía mentalidad de matón y no hubiera dudado en matar. Arturo Torres pertenecía a una pandilla de California. También tenía esa misma mentalidad. Y Jonathan era el loco. Le ponías una pistola en la mano y no le daba miedo usarla. Juntarlos a los tres era como un ciclón. Los tres pensábamos lo mismo. Queríamos salir y estar con nuestros hijos. Nuestros seres queridos, la familia, nuestras madres. Cada uno con los suyos. A ver cuándo nos largamos de aquí. Me gusta cómo piensa este tío. Así que estábamos decididos a escapar. Pero la cárcel estaba en el peor lugar posible. Justo detrás de los juzgados. Compartían aparcamiento y todo. Y junto a los juzgados está la oficina del sheriff, que abre las 24 horas. Así que estaba todo lleno de polis. Pensé que iba a ser difícil escapar. Estábamos encerrados entre las 10 y media de la noche y las 6 y media de la mañana. A las 6 y media de la mañana abrían la puerta. En general solía haber tres o cuatro guardas todo el tiempo. No podíamos salir del piso superior. La puerta estaba siempre cerrada. Pero estábamos decididos a escapar. Teníamos que dar con una salida. Pero nos vigilaban las 24 horas. Había una cámara que enfocaba la sala común y también el pasillo principal. Y junto a la celda 8 y la celda 1, había cámaras que apuntaban en direcciones opuestas. La sala de control era el núcleo de toda la cárcel. Se monitorizaban las cámaras las 24 horas los 7 días a la semana. Teníamos que conseguir burlar la seguridad. Nos fijamos en qué cámaras del pasillo eran fijas. No se podían mover. Recorrimos el pasillo comprobando lo que veían. Nos pareció que los ángulos de las cámaras creaban un punto ciego al final del pasillo. Pero no sabíamos de qué nos podía servir. Entonces vimos una placa de metal en la pared. Supuse que conectaba con el hueco de las cañerías. Tal vez pudiéramos salir por allí. No sé cómo. Pensamos en cómo podríamos quitar las tuercas. Estábamos seguros de que las cámaras no nos veían, pero podría parecer un guarda. Eso lo echaría todo a perder. Pasamos allí mucho tiempo intentándolo, pero no había manera. La tuerca no se movía, pero poco a poco... ¿Se afloja? Sí, se afloja. A ver... Hasta que al final sacamos una. Pero las demás estaban demasiado apretadas. Necesitábamos algo para conseguir aflojar esas tuercas. ¿Cómo vamos a aflojar las demás? Yo me encargo. Arturo fabricó una herramienta. La hizo con cucharas de plástico. Los utensilios que nos dan son siempre de plástico. Los quemó todos. Usó la tuerca que habíamos sacado como molde. Y cuando se enfrió, encajaba perfectamente con las demás. Era como una llave inglesa. La hizo y la probó. No sirvió para aflojar las tuercas a la primera. Tuvimos que dedicarle tiempo. Venga, venga. Los guardas hacían rondas. Y yo sabía que había que estar atento. Y yo sabía que había que estar atento. Venga. Al final conseguimos sacar las otras tuercas con la herramienta que había hecho Arturo. Sujeta esto. Ya está. Cuando conseguimos sacar la tapa me sentí genial. Pero sabíamos que había poco tiempo. Subíamos al piso de arriba cada 30 minutos. A veces cada 20. Y contábamos a los presos para asegurarnos de que estaban donde tenían que estar. Era el hueco por el que pasaban todas las tuberías. Allí estaba el sistema de ventilación y las tuberías. Y el cableado de la iluminación. Pensé que tal vez hubiera una salida. Tuvimos que trepar por las tuberías. Subían hasta el tejado. Agua, agua. Agua. Tommy, agua. Cuidado, tío. ¡Eh, Tommy! Agua, agua. Vamos, vamos, agua. Gritaron agua. Venga, tío, agua. Vamos, vamos. Significa cuidado. Viene el guarda. Sal, tío. Vamos. Era una cagada. Correccional del condado de Grant, Nuevo México, febrero de 2003. Tres presos buscan la forma de escapar a través del hueco de las tuberías. Corren el riesgo de que los descubran. Sabíamos que venía el guarda. Venga, venga, rápido. Solo teníamos uno o dos minutos para volver a poner la tapa y las tuercas. Fue un momento muy tenso. Date prisa, tío. Snoop había tenido que ir a distraerlo. Eh, tío, ¿qué pasa? Mientras nosotros colocábamos aquella placa, intentando que no nos viera. ¿Ha visto el partido? Vale, listo. Vamos, vamos. Le faltó poco, casi nos pillan. Lo siguiente era pensar cómo podíamos escapar de allí. Jonathan, Arturo y yo hicimos un plan. El hueco estaba al lado de nuestras celdas, en el último piso de la cárcel. El plan era trepar por él y hacer un agujero hasta el tejado. Pero cuando llegásemos arriba, tendríamos el problema de las cámaras. Teníamos que evitar que nos viesen desde las cámaras de los juzgados, que estaba en frente de la cárcel. Después de reptar unos 15 metros y bajar a la zona donde el tejado está más bajo. Hay que ir a la oficina del sheriff. La comisaría estaba al otro lado del edificio, en el punto donde el tejado era más bajo. Íbamos a tener que bajar desde allí y salir corriendo sin que nos viesen los policías. Era una locura, pero no había otra manera. No tenemos otra elección, tíos. Lo siguiente era pensar en cómo hacer aquel agujero hasta el tejado. Necesitábamos una herramienta industrial o algo así. Y no es fácil conseguir eso en la cárcel. Tiene que haber alguna forma de atravesarlo. Estábamos en la celda pensando... Nos fijamos en que el lavabo tenía una especie de soporte que lo sujetaba a la pared. Así que sacamos esas placas de los lavabos. Eran unos 30 centímetros, gruesas, no se doblaban. Probamos suerte. El tejado era de metal, de una chapa muy gruesa. Me puse de pie sobre unas tuberías y usé las dos manos. Tuve que hacer fuerza con las dos manos para romper el metal. Estaba durísimo. Trabajamos por turnos. Yo subía una hora y le daba duro. Y después subía Arturo. Seguía hasta que se cansaba y después subía Jonathan. Nos turnábamos así. Nos costó mucho trabajo cortar unos centímetros. Parecía eterno, que no lo conseguiríamos. Pero tuvimos suerte. Mira lo que tengo, tío. Encontramos unos alicates en el suelo del hueco de las tuberías. Prueba a ver. Supongo que el de mantenimiento se los había olvidado allí. Así que lo usamos para pinzar el metal, mientras hacíamos palanca. Era como un abrelatas. Lo fuimos arrancando poco a poco. Resbalé, se me cayeron los alicates, me corté. Me entraron trozos en los ojos. Tardé dos horas en cortar cinco centímetros. Treinta centímetros nos llevaron todo el día. Abrir ese hueco nos dio muchísimo trabajo. Pero pensé que en unos días podríamos salir. Empezamos a pensar en a dónde iríamos cuando hubiésemos salido. No tardarían en perseguirnos. Tengo un plan, tíos. Vamos a casa de nuestro colega. Conocíamos a alguien que vivía cerca que nos ayudaría a irnos de la ciudad. Sabíamos que nos ayudarían con todo. Armas, dinero, todo lo que hiciera falta. Yo estaba cada vez más nervioso. Solo había que terminar de cortar el tejado y podríamos salir. Cuando cortamos por fin el metal, encontramos un material como espuma de poliuretano, tipo fibra de vidrio. Era el aislante y teníamos que ir cortándolo. Tardamos tres días enteros subiendo allí a trabajar. Ya casi habíamos salido. Sabía que estaba casi fuera. Ya me sentía libre. Pero no salió como esperábamos. Teníamos a varios individuos que... Hubo un motín. Provocaron un motín en las instalaciones. Fue un caos total. Gritos, voces, se negaron a entrar en sus celdas. Vino la policía y también los agentes del sheriff. Tío, agua, agua. Vámonos, la poli, tío. Vámonos. Teníamos que colocar la tapa lo antes posible para que no nos pillaran con las manos en la masa. Dale, dale, tío, ya vienen. La colocamos como si colgásemos un cuadro en la pared. No la sujetamos con las tuercas. Si algún guarda hubiese puesto la mano encima o algo, seguramente se hubiera caído. Fue muy tenso. La fuga se había estropeado. Nos tenían encerrados 23 horas al día y no sabíamos cuánto tiempo seguiríamos así. Estaba muy nervioso. Muy tranquilo. La tapa del hueco estaba mal colgada y era un gran problema. Cuanto más tiempo pasásemos en las celdas, más posibilidades había de que los guardas diesen con esa placa suelta. Y no podíamos hacer nada. Nos estuvieron encerrados una semana más o menos. Ya era hora. Tuvimos suerte. Nos libramos. Pero no podíamos arriesgarnos más. Hablamos y decidimos marcharnos ya, esa misma noche, en dos horas, porque iban a encontrar el agujero. La gente hacía lo de siempre, nos portamos como siempre. Vino la guarda a llevarse a los de Alcohólicos Anónimos, sabíamos que teníamos 30 minutos. Venga. ¡Vamos! Decidimos que cuando saliéramos seguiríamos juntos, pasara lo que pasara. Venga, mucha suerte. Sabíamos que en cuanto volviese, notaría que faltábamos y vería la tapa afuera y se habría acabado. No teníamos más de 30 minutos para salir y para llegar a nuestro destino. Yo iba subiendo por el hueco con un subidón de adrenalina. Solo quedaba una capa fina de alquitrán y granilla. la rompimos enseguida. Sostén esto. Arturo me empujaba hacia arriba por las piernas mientras yo intentaba salir. Me metí por el hueco. Cuando saqué la cabeza y noté el aire fresco, fue genial. Lo mejor que he sentido. Me tumbé enseguida para que no me vieran y me incliné para ayudar al siguiente. Y después salió el tercero. Y seguimos allí tumbados. Me preocupaba mucho que pudieran vernos. En los juzgados hay cámaras. Y hay cámaras en todo el edificio. No sabía si nos estaban viendo. La adrenalina seguía ahí. Donde estábamos, el tejado era alto. No podíamos saltar desde allí. Así que teníamos que cruzar hasta la oficina del sheriff. Debíamos tener mucho cuidado y no hacer ruido. Oímos voces delante de la oficina del sheriff, en la calle. Nosotros estábamos en el tejado mientras ellos estaban allí abajo. Había que tener mucho cuidado. Sabía que en pocos minutos se daría la alarma en la cárcel. Pero al final se marcharon. Miramos el suelo y había mucha altura. No podía saltar directamente. Tenía que descolgarme. Y me solté. ¡Bum! Me dio un buen golpe. Después saltó Arturo. ¿Estás bien? Sí, sí. Y después Jonathan. ¡Bum! ¡Vámonos, rápido! Tenemos que irnos rápido. Al saltar se hizo daño. Estaba claro que se había hecho daño porque no podía apoyar el pie. Tenemos que irnos ya. Teníamos que alejarnos de allí lo más rápido posible, antes de que todo se llenase de polis. Tres presos acaban de saltar desde el tejado de la cárcel del condado de Grant. Uno de ellos se ha torcido el tobillo. Les dije a mis colegas, ¡vámonos! Y empecé a correr. Ellos corrieron detrás de mí. Pero Jonathan tenía problemas. Cojeaba. Yo no podía largarme y dejar a mis colegas atrás. Porque yo no podía dejar a mis colegas. ¡Venga! Así que corrimos lo más rápido que pudimos. Nuestros colegas vivían al otro lado de la ciudad. Teníamos que llegar a su casa antes de que saltase la alarma. La primera señal de que pasaba algo fue que por la radio se oyó ¡Aquí hay un agujero! ¡Tenéis que venir! Se han fugado tres. Es una de las peores cosas que pueden pasar. Teníamos que localizarlos. Sí, ha habido una fuga. Teníamos que encontrarlos. Mike, tienes una llamada. Yo era detective en la oficina del sheriff del condado de Grant. Mike Jiménez. Y me avisaron de la fuga por teléfono. Hay que emitir una orden de búsqueda. Emitimos una orden de búsqueda a todas las fuerzas del orden. Lo describiría como tener a tres perros rabiosos sueltos. Es aquí. Fui el primero en llegar a la casa. Mis colegas venían justo detrás de mí. Entré y me dijeron ¡Conejo, tío! ¿Qué haces aquí? Les conté que acabábamos de escapar de la cárcel. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Mano! Nos abrazaron y todo eso porque estábamos fuera. Libres. Estábamos felices. ¡Oh! ¡Estamos felices, hombre! ¡Sí! Pero no duró mucho. Oí las sirenas y me puse nervioso. Sabía que venía la poli. Teníamos que salir de allí. Nos metimos en un todoterreno. ¡Rápido, rápido, rápido! Se tomó la decisión de montar controles de carretera en la zona. Si iban en un vehículo, estarían dentro de un radio de 15 kilómetros. Conducía una de las chicas. Le dijimos, corre, tienes que ir más rápido antes de que monten los controles. ¡Más rápido! Nos llevó hasta un lugar seguro. Dos caravanas en medio de la nada. Sabíamos que estábamos a salvo. Bajamos del coche, respiramos hondo. Miré al cielo, vi las estrellas y pensé que ya era libre. Lo había conseguido. Entre la información importante que llegó esa noche, estaba la descripción de un vehículo en el que habían visto a tres hombres por el Valle de Arenas. Era suficiente para ir a echar un vistazo. ¿Hay luz aquí? Bien. Tengo un regalo para vosotros. La chica nos dio cocaína y nos dijo, tengo un regalito para vosotros. Me tengo que ir. Vale, eres la mejor. Se fue. Cuidaos. Empezamos a meternos rayas. Y en dos minutos, llegó un coche. Fue un bajón. Pensábamos que era la policía. Llegamos a la zona sin hacer ruido. Los agentes tenían buenas razones para creer que eran tres individuos peligrosos, armados y dispuestos a hacer cualquier cosa. Pensamos que nos habían pillado. Van a entrar, van a entrar. Quietos, no os mováis. Chango, es chango. Por suerte, no era la poli. Obviamente, la información no era precisa. No teníamos ni idea de dónde estaban. Era muy frustrante. Volvimos para analizar de nuevo los datos iniciales. ¿Qué se nos había pasado por alto? Chango es nuestro colega. Es primo de Arturo. También es buen amigo mío. Nos trajo un chaleco antibalas y un AR-15. y una del 38. Trajo varias granadas y nos dijo que nos las quedáramos, por si pasaba algo. ¡Toma ya! Y sacó una bolsa de metanfetamina. ¡Hay premio, tíos! ¡Mola, eh! Y se marchó. No piensan con claridad y se sienten invencibles, sobre todo si están armados. Son capaces de cualquier cosa. Yo suponía que los fugados se quedarían en la zona hasta tener un buen plan para escapar. Muchos de los miembros de pandillas a los que interrogábamos vivían en parques de caravanas. Así que nos pasamos por varios de esos parques y llamamos a muchas puertas. Detective Jiménez. Empezamos con la anfetamina. Nos pusimos paranoicos a pensar que la poli iba a presentarse allí en cualquier momento. ¡Snoop! Yo y a sirenas y walkie-talkies. Tío, ¿qué vamos a hacer? ¡Es la policía, tío! ¡Es la policía! Había alguien fuera. ¿Qué pasa? Estábamos decididos a no rendirnos. Saldríamos y habría un tiroteo. ¡Viene alguien, tío! ¡No veo quién es! Alguien llamó a la puerta. ¡Van a entrar! Buenas, soy el detective Jiménez. Pero es que estábamos paranoicos. La anfetamina te vuelve loco. Te hace pensar cosas raras. Nadie sabía nada. Nadie quería hablar y nos cerraban la puerta en la cara. ¿Qué haces aquí? Te he traído comida. Aparta eso. Vino nuestra colega con ropa y comida. Y nos lo contó todo. Que estábamos en las noticias, que nos buscaba la poli y el FBI. Que nos buscaban por todas partes. Estábamos frustrados y nerviosos. Queríamos salir. Le dije a Jonathan y Arturo que iba a buscar un coche. Volveré. No teníamos ningún dato nuevo. Si un preso se fuga y no lo capturas, quedas en evidencia. No solo eso. Eran un peligro para la comunidad, mayor que nunca. No hagas el tonto. Mira hacia adelante. Hice un rehén. No frenes, tío. Casi hemos llegado. Le apunté con la pistola y le dije vas a llevarnos a dar un paseo. Tranqui, tío, si no quieres que te mate. Volvimos a la caravana y le dije que se portara bien. Que si se pasaba, lo mataba. Venga, vámonos. Mi plan era irnos a México. Venga, vámonos. Ya lo has oído. No hagas el tonto. Venga, arranca. Decidimos ampliar la zona de búsqueda. A solo 100 kilómetros está la frontera mexicana. Tenían contactos en México, así que, ¿podrían irse a México? Y tanto. Intentamos involucrar a los cuerpos de seguridad que se encargan de la frontera. Creo que se han ido a la frontera. Íbamos en el coche y yo le dije al que conducía. Sigue, tío. Y si hay un control, sigues, no te pares. Pasa de largo. Venga, venga, vamos. No frenes, tío, te lo advierto. Para entonces ya estábamos flipando. Estábamos tan hasta arriba de Anfetas que le apuntaba todo el rato con la pistola y llevaba dos granadas en el regazo. Hemos pinchado una rueda. Me dijo que habíamos pinchado. Para rápido, la cambiaremos. No tengo rueda de repuesto. ¿Cómo que no tienes? Me cabreé mucho con el tío. ¿Cómo que no tienes rueda de repuesto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que no tienes rueda de repuesto? ¡Para aquí! Le dije, llama a alguien que venga a arreglarla. Te esperaremos aquí. Dijo, vale, vale. Yo me sentí atrapado en el vehículo. Como un blanco fácil. Pensaba que tenía que largarme antes de que me pillaran. Ni siquiera se lo dije a los colegas. ¡Eh, Tommy! Salté y me largué. Por eso me llaman conejo, porque no miro atrás. Me largo. Recibí el aviso de que alguien se había visto involucrado con los fugados. Nos informaron de que estaban en otra zona del estado, a casi 150 kilómetros. Fue una alegría, por fin algo positivo. Nos acercábamos. Volví a la carretera y me puse a hacer autostop. Vino un coche y se paró a mi lado. Era una patrulla de fronteras. Fue un bajón. Tenía el arma en la mano. El preso fugado Tommy Valdez se dirige a la frontera mexicana. La patrulla de frontera lo ha encontrado. Tenía el arma en la mano y la tiré entre los arbustos. Uno de los agentes salió del coche y me preguntó qué hacía. Debería haberme largado corriendo, pero no habría llegado muy lejos. Voy a por gasolina, me he quedado sin ella ahí delante. Le dije que iba a la gasolinera a por gasolina y me dijo sube, que te llevo. Y pensé que me llevaba a la gasolinera. Pero en lugar de eso me llevó al control. Cuando iba hacia el control de carretera de la patrulla de fronteras, el agente al mando me dijo que acababan de recoger a un autoestopista en el kilómetro 118. Estaba dentro llamando por teléfono. Le pregunté si llevaba algún carné y me respondió que no. Está en el coche. ¿Y dónde está tu coche? Está en la carretera, me quedé sin gasolina. ¿Te has quedado sin gasolina en la carretera y tienes nombre? Sí. y le di un nombre falso. Un segundo. ¿Cuál es la descripción de los fugados? Estaba muy nervioso, se le notaba en la cara y estaba drogado. ¿Qué pone en ese tatuaje? Y me miró el tatuaje del cuello. ¿Qué haces? Tú tranquilo. Tenía un tatuaje que ponía conejo. ¿Qué pone en este conejo? Es el tatuaje que siempre me delata. Vale, este es Tommy Valdés. ¿Quién? Yo no he hecho nada. Cálmate, las manos en la nuca. No me podía creer que me hubieran pillado. Todavía estaba muy drogado. Pensé que ojalá no pillaran a los otros. Otro agente llamó y dijo que tenían un vehículo blanco con la rueda pinchada. Me metí en el coche y fui a toda prisa a ayudar a mi compañero. Cuidado, cálmate, ¿vale? Los sacaron y los esposaron. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vamos! Tenían muchas armas. Pensé, vale, ahora ya están bajo custodia. Ya no tengo que preocuparme por ellos. Tommy Valdés, Jonathan Rodríguez y Arturo Torres cumplen más de 20 años cada uno en la cárcel más segura de Nuevo México. Penitenciaría de Nuevo México. Me condenaron por atraco a mano armada y agresión con agravantes y varios cargos más relacionados con la fuga. No me alegro mucho de haberme escapado, pero tampoco me arrepiento. Ahora tengo que hacer lo que tengo que hacer para sobrevivir aquí. Su comportamiento no ha cambiado. Ha agredido al personal y a otros presos. Y sigue portándose como le da la gana, sin cumplir las normas y reglas de la sociedad. Me arrepiento de cosas de otras facetas de mi vida. Ahora pienso antes de actuar. Pienso en las consecuencias para las personas a las que voy a hacer daño, mis seres queridos, a los que he hecho mucho daño en estos años. La Iglesia de Jesucristo